Hoy haremos esta gran batalla Chips Fuego contra Sabritas Flaming Hot En su receta crujiente Jajajajajaj Mas Que Moos 42 gramos de Chips contra 49 gramos de Sabritas Flaming Hot Olor de Chips Fantástico Olor de Sabritas Me gusto mas este olor Vamos a probar Ok vamos a sacar una chip Aquí esta Ahora una sabrita Chips contra Sabrita Se ven muy similares verdad Casi iguales Vamos a ver el sabor Primero chips Muy crujiente Sabor acidito Picor medio Muy rico Que un sabor muy bueno Sabritas Muy crujiente Sabor acido Rico Me dio un toque Como que a salsa inglesa Ligeramente No se No se dice a mi mente Pero Bien bueno Porque me ponen En estas situaciones Tan complicadas De la vida Las dos están deliciosas Quien ganara Chips Calificación 9 Sabritas 10 Patrocinenme Sabritas Jajajajajajajaja Sabor